saquen las uñas, saca las uñas califas, mapacho que, para que te agarres bien para que vean las laderas donde andamos no le van a fallar la pisada a la tabla porque, nomas se va a ver el cispiadero su su suscríbete y dale a like si quieres su su suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni no ni 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 ni